Me encuentro en el barrio Minas del Paraíso, hasta donde hoy Noticias del Petróleo se desplazó para conocer una problemática de esta comunidad, exactamente en el sector de la calle 40 bis 1, donde se está presentando la erosión de un terreno. Me acompaña Jesús Vargas, él es uno de los habitantes afectados. Bueno, Jesús, buenas tardes y cuéntenos cuál es la situación que presentan ustedes acá. Buenas tardes, Paolita. La verdad es que para pasar un pequeño resumen y pedirle a Agua Barranca, que ya que ellos vinieron a hacer la toma acá y las medidas, que si pueden, el proyecto es analizarlo más rápido, es mejor, porque esto si le damos más tiempo, hasta la pavimentación que nos hicieron, se va a ir a la erosión. Sí, entonces nosotros como habitantes de esta comunidad le solicitamos de todo corazón a la administración municipal, que son los que ponen la plata para hacer las obras, que a Agua Barranca sí nos haga la obra. Bueno, en este caso, ¿por qué se presenta la erosión? ¿Qué está causando esto? Bueno, la erosión que está causando esto es ¿por qué? Porque cuando se estaba haciendo la obra, nosotros, el descargue de la empavimentación se iba a hacer en dos sentidos. Se iba a hacer, descargar agua por la calle 40 bis 2 y por la calle 40 bis 1. Pero entonces los señores tomaron la determinación de echar las aguas a un solo sitio. Y no tuvieron la precaución de llevar la tubería hacia la quebrada que la tenemos cerca. Entonces dejaron la tubería a mitad de camino. Bueno, Jesús, muchas gracias. Y pues acá, si me lo permite el camarógrafo, esta es la vía, esta es la pavimentación que se entregó hace poco de un mes. Y ellos se preocupan porque se puede ver afectada, por lo cual solicitan cuanto antes una solución para esta erosión que se presenta. Sin embargo, la empresa Agua de Barranca Bermeja ya realizó los estudios pertinentes para cuanto antes iniciar esta obra. Información que se registra con la cámara de Ricardo Mejía desde el barrio Minas del Paraíso, Nolva Paola Rodríguez para Noticias Telepetróleo.